¿Cómo va? Estamos muy felices y emocionados por el video de hoy porque venimos a mostrarles cosas tremendas. Tuvimos la oportunidad de estar en un evento de Motorola que, de más está decir, muchas gracias a toda la gente de Motorola por invitarnos, la pasamos bárbaro. Y en ese momento pudimos ver dos de los celulares que acaban de presentar y también una función tremenda que vino a romper todo tipo de barreras. De hecho, creemos que les va a encantar y les va a volar un poco la cabeza y que otras empresas deberían empezar a pensar un poco en este tipo de soluciones que, si Motorola tiene suerte, puede llegar a generar un antes y un después en cuanto a cómo usamos el celular, cómo usamos nuestras computadoras y cómo nos movemos en el medio. Y obviamente vamos a hablar también de los teléfonos que, como saben y siempre decimos, Motorola se para muy fuerte en lo que es la gama media y de hecho fueron un poco pioneros en esa gama con la línea G. Entonces acá también tenemos dos tremendos celulares de los cuales vamos a hablar y contarles un poco todas nuestras primeras impresiones. Bueno, contando un poco de historia, el evento al que asistimos el otro día a Motorola no fue un evento más. ¿Por qué? Porque la familia G, que es una familia que conocemos todos en Argentina, cumplió 10 años. Y cuando una marca o una empresa llega a estos valores, obviamente lo celebra de alguna forma. ¿Cómo lo celebra Motorola? Obviamente presentando nuevos teléfonos, pero llevando a cabo un cambio. Ya no vamos a llamar a estos nuevos teléfonos de la familia por Power, por Light y demás, que son los que hoy en día conocíamos, sino que van a tener números. Con la finalidad de que estos números te puedan indicar fácilmente a qué sector de la gama pertenecen. Motorola presentó el G10, el G30, el G50 y el G100. Entonces, como te decía recién, cuanto más alto es el número, mejor son los specs y obviamente mayor va a ser el precio. Pero lo que buscan con esto es que vos fácilmente puedas entender entre qué teléfonos vas a estar. Obviamente después vas a tener que buscar un poco más a fondo, vas a tener que averiguar los specs, o nos vas a tener que preguntar a nosotros en el canal, que con mucho gusto te vas a responder. Pero ya vas a tener una idea de, si no estoy buscando algo tan caro, posiblemente el G100 y el G50 no son para mí, porque si el número es muy alto, posiblemente los specs sean mejores y el precio sea más alto y no es lo que estoy buscando. Busco más un G10, un G30. Habiendo dicho esto, ahora sí pasamos con los specs del G30 y G100, que son los que pudimos probar en Argentina. El Moto G30 no es un tope de gama, ni tampoco intenta hacerlo, sino que es un gama media que realmente promete un montón. En cuanto al software, trae Android 11 por default. En cuanto al hardware, trae Snapdragon 662 de 2 GHz octa-core, 4 GB de RAM para la versión que llega a Latinoamérica, con 64 GB de almacenamiento, el cual es expandible. El display que trae no es algo menor, es un IPS LCD de 6.5 pulgadas, con resolución HD+, y con un refresco de pantalla de 90 Hz. En cuanto a la batería, acá Motorola nunca defrauda, tiene una capacidad de 5000 mAh, que nos dicen puede llegar a durar hasta 2 días sin problemas y tiene carga rápida de hasta 15 watts. Vamos con la cámara, primero tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles reales, que como saben pueden elegir sacar con esa resolución o reducir un poco la resolución para no ocupar tanto espacio en el disco. Una ultra angular de 8 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles también. Afortunadamente también nos trae, como Motorola viene trayendo hace ya algunos años, el modo nocturno, que nos permite sacar mejores fotos cuando tenemos poca iluminación. Y está un poco más optimizado que el Moto G9 Plus y el Power que probamos hace algunas semanas. Si no viste ese video todavía, te dejamos el link acá arriba. Por último, en el apartado de cámaras del lado frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles. En cuanto al resto de las especificaciones, tenemos carga por USB-C, tenemos NFC y también nos sigue trayendo el famoso Jack 3.5. Y en su caja nos encontramos con el cargador y con la funda transparente como siempre. A este modelo lo podemos conseguir en dos colores, uno es perla que es un poco tornasolado y el otro es violeta rosa pastel. Y acá te dejamos el precio de lanzamiento del Moto G30 en Argentina. Ahora pasamos con el tope de gama de esta nueva generación que realmente los va a dejar muy sorprendidos. Obviamente el G100 viene también con Android 11 ya por default. En este caso contamos con un Snapdragon 870 que es de la generación última que salió a fines del año pasado. Cuenta con 8 GB de RAM. Estos son de las cosas que más nos gustó de este teléfono. Tiene una memoria interna de 128 GB para que es almacenamiento y es expandible hasta 1 TB. ¿Sorprendidos? Nosotros también. Por el lado de la pantalla contamos con un panel un poco más grande obviamente que el modelo G30. G30 es de 6,7 pulgadas y mantiene obviamente sus 90 Hz de refresco. La batería se mantiene igual, es de 5000 mAh, la realidad que no esperábamos más. Lo bueno de esto sí es que tiene una carga rápida de 20 watts a comparación del G30 que tiene de 15. Por el apartado de cámaras nos encontramos con un sensor principal de 64 megapíxeles, una gran angular de 16, una de profundidad de 2 y una TOF para tener un mejor foco. Algo muy copado en este apartado de cámaras que tiene el G100 es que uno de los lentes tiene alrededor un aro de luz. Para que cuando tengas que sacar una foto muy de cerca el flash ese se va a utilizar para que haya más luz y evites esa sombra que siempre se hace cuando estás muy de cerca a algo. Por su parte frontal tiene dos sensores, uno principal de 16 y uno gran angular de 8 para que puedas tener mucho más rango y espacio en las fotos que saques del lado de adelante. Seguimos contando con el jack de 3,5, tenemos USB tipo C, NFC, cuenta con Wi-Fi safe y a diferencia de todos los otros modelos este nos va a traer en la caja un cargador turbo power de 20 watts para que podamos cargar el teléfono a la máxima potencia. Antes de pasar a lo más novedoso que presentó Motorola, si te gustó nuestro video hasta ahora y te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete si es que todavía no lo hiciste y danos tu like así nos ayudas a seguir creciendo. Como les dijimos Motorola no solo presentó celulares en este evento sino que también trajo una nueva modalidad, una nueva forma de usar nuestro celular una especie de aplicación que nos permite conectar nuestro celular a una tele y nos abre un abanico de posibilidades tremendas. Este modo se llama Ready For. ¿Y qué es lo que podemos hacer con Ready For? Bueno, básicamente si tenemos un Moto G100 lo podemos conectar a una tele con un cable de USB-C a HDMI y una vez que esté conectado nos van a aparecer automáticamente en la pantalla las cuatro distintas funciones que tenemos con Ready For. La primera es escritorio móvil que nos va a permitir básicamente usar nuestro teléfono como si fuera una computadora. Para esto obviamente lo ideal es tener un mouse o un teclado que puede ser tanto de cable a través de un hub USB-C o por Bluetooth. Lo tremendo es que lo que vemos en pantalla es básicamente un sistema operativo de escritorio, no un sistema operativo móvil, con lo cual podemos usar cualquier aplicación que esté en la Play Store, como por ejemplo WhatsApp, Google Chrome, etc. Entrar, utilizar Spotify, la aplicación que querramos, en formato escritorio mientras que nuestro celular está conectado y a todo esto no hay ninguna computadora conectada que es algo que tuve que yo agacharme a mirar porque no entendía muy bien el funcionamiento pero básicamente el G100 está corriendo un sistema operativo en paralelo es decir, el de escritorio y además el propio móvil. Aunque básicamente este modo resume todos los otros modos porque en este, como es el escritorio móvil podés hacer casi todo, también hay otros tres modos más específicos que están muy copados. Por ejemplo, si sos fanático de los juegos y te queda un poco incómodo estar jugando desde el celular lo conectás, como dijimos antes, de un USB-C a un HDMI y entras en el modo juego. Acá lo copado no es únicamente ver el juego en pantalla grande sino que si tenemos un joystick compatible con Android, que la gran mayoría lo son vamos a poder jugar con el control como si estuviéramos en una consola. Lo que tienen que tener cuidado es que, como dijo Ari, puede pasar que los que estén jugando contra vos piensen que estás haciendo trampa o algo porque obviamente jugar con un joystick es mucho mejor que jugar con la pantalla del celular. Van a ir viendo en todos estos modos, especialmente en el de juego que les acabo de contar y en los otros dos que ahora se vienen, que cada vez que entramos en este modo el monitor nos va a mostrar una interfaz distinta, es decir, nos va a mostrar las aplicaciones que son compatibles con ese modo de forma que no tenemos que estar buscando entre todas nuestras aplicaciones para poder usarlas, lo cual está genial. Por ejemplo, en el modo juego directamente nos aparecen los juegos y nada más. Seguramente te estés preguntando, después de todo esto que te contó Poles Che, está tremendo esto, pero ahora me entra la duda ¿Y si quiero ver una película o algo de una forma más cómoda puedo? Claro que sí y obvio que tenés un modo especial para esto. Lo que vas a hacer es seleccionar el modo TV el cual te va a enlistar las distintas aplicaciones de vídeo como YouTube, Netflix y demás y listo, te vas a tirar al sillón y vas a disfrutar de tus series favoritas de la forma más cómoda. ¿Y qué es lo mejor de esto? Porque ya es una bomba que te puedas tirar y ver los vídeos de IBTEC súper cómodos y no del teléfono a pantalla que aunque es grande, no tanto como una tele bueno, que el teléfono lo podés seguir utilizando sin ningún tipo de problema podés usar WhatsApp, podés chatear, podés hacer lo que quieras y mientras tanto la película se va a reproducir sin ningún conflicto. Y esto no es todo, porque además de todo lo que te comentamos hay una función más, que se llama chat de vídeo que es un modo en el que va a utilizar la cámara del teléfono para filmarnos a nosotros y mostrar eso en la pantalla. ¿Pero qué es lo mejor? Porque hasta acá podemos decir, bueno, funciona como una cámara web pero no, porque la inteligencia artificial va a poder identificar quién es la persona que está hablando hacerle zoom y eliminar de plano al resto para que la conversión sea mucho más clara. Bueno, hasta acá llegamos con este vídeo fue un montón de información como lo fue en la presentación de Motorola pero bueno, no queríamos dejarlo sin contarles nada así que nada, nos gustaría que en los comentarios nos cuenten qué es lo que más les interesó si fueron los celulares, si fue el modo ReadyFor y obviamente nos dejen un like o una suscripción que esto nos ayuda un montón a seguir creciendo hasta la próxima. ¡Adiós!